Me encuentro en la habitación o en la casa de Moisés Silva siendo las cinco o cuatro y media de la tarde del día sábado. Como amigos estuvimos en muchas parrandas y todavía seguiremos con parrandas. Lo estoy invitando a un agasajo que le vamos a hacer entre unos amigos. Entonces yo estoy haciendo esta especie de documental aquí para tenerlo de todas maneras. No que Moisés dure muchísimos años más porque de todas maneras es un intérprete que desconoció San Vicente de Chucurí durante toda la vida. No se le dio la oportunidad de haber grabado con los grandes artistas de Colombia sabiendo que él tiene una memoria prodigiosa y tiene muchos temas que él estuvo trabajando sobre la música. El de Junto Pedro Silva, el hermano Ramiro, Pedro también que era familia él. Y la dinastía de los Moisés ya prácticamente está llegando al final de la vida. Como todos nos tocan en esta vida, todos llegamos al final. El martes, si Dios quiere, y estamos con vida, como usted está diciendo, nos encontramos o yo volveré aquí para invitarlo de nuevo, de todas maneras. Sí, gracias. Y yo espero, con ansiedad, ojalá y me encuentre ya algo repuesto y para poderles dar un sí y poderlos acompañar, ya que me hacen este agasajo y para sentirme un poco mejor. A ver, Moisés, todavía tiene usted los instrumentos de que hicimos con unos amigos, le compramos, le obsequiamos a usted, de todas maneras, ese acordeón, eso como nosotros le llamamos los palos, los palos y todavía tiene eso, o ya usted no le provoca de pronto interpretar el acordeón como la interpretaba cuando tenía usted sus 20 o 25 años. No, yo los guardo ahí con un cariño, mejor dicho, plasmado. Plasmado, esos instrumentos, ahí estarán conmigo hasta que yo me muera. Moisés, usted ha decidido de pronto pensar, y yo ojalá vuelvo y le digo, de todas las vidas, durarán muchos años, obvio, porque así uno quiere vivir, que esos instrumentos lleguen, por ejemplo, a la Casa de la Cultura, como un homenaje a Moisés Silva, que esos instrumentos se le donaron a él y son él. Y usted está de acuerdo que en caso que fallezca, que vuelvo y le digo, que Dios no quiera, de todas maneras, y sean llevados a la Casa de la Cultura y ponerlos en un pedestal donde diga, esta instrumentación era del maestro Moisés Silva. Ese ha sido el pensado mío desde que me empecé a enfermar, porque hay que dejar un recuerdo grande, y más que todo en la Casa de la Cultura, donde no pudieron apoyar a este personaje. Entonces, que queden los instrumentos allá de recuerdo. Moisés, usted, usted, ¿quién fuese o quién sería la parte de aquí, de esta casa, de que viniera a llevarlos, por ejemplo, un Pedro Moreno, o un Mario Enciso, o un Gustavo Delgado, o el mismo Gustavo Moreno? Que quede eso, que usted vaya diciéndolo, porque vuelvo y le digo lo que estamos diciendo, no sabemos si vivimos más o nos quedamos un poquito menos. No, esto, esto de pronto, para, por ejemplo, los instrumentos, eso sí los puede llevar usted, los puede llevar Pite, o los puede llevar Gustavo Moreno, cualquiera de los tres los puede llevar. Eso para que, ya digo, para que queden de un recuerdo grande. A ver, Moisés, de todas maneras, yo le agradezco por la confianza que usted nos está depositando en estos momentos, pero obvio que va a estar allá, va a estar allá, y mal sería a nosotros no llevar esa instrumentación allá, sabiendo que es de un artista que, vuelvo y le digo, que nunca tuvo la oportunidad, ni en ningún alcalde, ni en ninguna administración, para llevarlo a su gloria como usted lo merece. De todas maneras, lo que más le pedimos a Dios y a usted mismo, es que nos dure muchos años más. Gracias, y yo también espero que así sea. Ojalá y me pueda recuperar, y así poder vivir otro poco más, para dejar otro poco más de historia. Este agazajo, Moisés, se lo hacemos nosotros, primero por las amistades, la amistad que tenemos con usted de toda una vida, ¿sí? La gente ignora quién es usted de todas maneras, pero de todas maneras, nosotros sí sabemos el valor que tiene usted en San Vicente como folclor de esta tierra. Sí, en realidad, pues, yo fui desconocido por mi música. Tengo varias canciones, tengo algunas grabadas, otras no, pero siempre yo he sido el amigo de la música. La música, la música para mí es lo mejor que hay. Esa es la comida mía. A ver, Moisés, de todas maneras, le agradezco de antemano que usted no me hubiera recibido aquí, como le digo, en su humilde hogar. Y espero, obvio, que el Sol Supremo, Dios, lo tenga viviendo muchísimos años más, y que de aquí al martes usted ya tenga la mente despejada y me tenga ese disco que le estoy pidiendo para que lo me deje, para yo siempre escucharlo de usted. Sí, vamos a ver, porque el tiempo dice las cosas. Y yo quiero también dejarle listo ese disco para que usted lo haga grabar en cualquier parte, lo grabe cualquier artista bueno, para que quede plasmado ese recuerdo mío. Si Dios así lo permite, así será, y para Mauricio es uno contento, por lo menos. Muchas gracias, Moisa, de todas maneras, y ahí está la risa de Moisa, porque es jocoso. Muchas gracias, Moisa.